Hola a todos y bienvenidos a lo mejor de la semana en el mundo de los esports y los videojuegos. Hoy tendremos dos notas muy especiales para ustedes, las chicas, en su día. Comencemos. El poder femenino en el mundo de los videojuegos es cada vez más fuerte y dos grandes ejemplos son Amy Heiding, una reconocida directora y guionista de videojuegos, quien ha colaborado con marcas como Electronic Arts, Nintendo y Naughty Dog, en donde su trabajo en la serie Uncharted fue excepcional, y Bonnie Robbs, vicepresidenta corporativa de Xbox Game Studios y directora de 343 Industries, quienes están a cargo de la saga de Halo. El papel de la mujer dentro del mundo de los juegos de video pasó de estar limitado a la princesa en apuros que Mario tenía que salvar, a otro tipo de personajes muy bien desarrollados, con motivaciones justificadas y un buen trasfondo en las historias, como por ejemplo Lara Croft en Tomb Raider, Cassandra en Assassin's Creed o Kate en Gears of War. Hablamos con el creador de Final Fantasy, Hiro no Usakaguchi, sobre su nuevo juego Fantasian, un título de rol para Apple Arcade, en donde el equilibrio del caos y el orden se convierten en un factor clave de la historia que está ambientada sobre dioramas, hechos a mano que combinan entornos físicos y personajes en 3D. Así que un feliz día para todas ustedes las chicas gamers, y bueno las no gamers también. Recuerden que si quieren conocer más del mundo de los esports y los videojuegos no se despeguen de www.ballgames.com. Yo soy ArrobaGazelAlex y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!